bueno este almuerzo especial que es conmemorativo del 80 aniversario de natalicio de miguel pérez es un almuerzo a base de ensalada de aguacate tachino langosta como le pueden llamar a esta receta enchilado tradicional de langosta y arroz blanco para que nuestro querido miguel celebre con nosotros aquí tenemos el cocinero y aquí tenemos a los invitados y bueno le mandamos un saludo bien fuerte a los menores que sabemos que disfrutan esto los mayores ya estamos acostumbrados los menores son en orden de edad david estela adriana y a álex que lo consideramos también un menor y que sé que viendo esto la boca se le va a hacer agua chamele que es su cumpleaños y víctor que no ha podido estar aquí entre nosotros hoy pero que no le gusta la langosta sin embargo se hubiera tomado la cerveza de origen de origen chino y